Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hallar el área sombreada de esta figura geométrica. ¿Cómo se realiza? Bueno, es una resta, básicamente en el fondo. Entonces el área sombreada, vamos a poner acá una fórmula, el área sombreada es igual al área total del objeto, en este caso sería el cuadrado. ¿Verdad? El área del cuadrado, así lo vamos a poner, menos el área del círculo, porque vemos aquí que tenemos dos, es un círculo partido, básicamente, lo que está en amarillo. Entonces, aquí vamos a poner aquí el área de un círculo, así lo vamos a poner. Y la fórmula sería la siguiente, área sombreada es igual, bueno, de un cuadrado es el del cuadrado, menos el área del círculo, el famoso pi por radio cuadrado. Vamos a ponerle el recuadrado, así, ya está. Entonces el área de círculo, el área, perdón, el área sombreada sería igual, en este caso, a ver, vamos a ponerle con color rojito, acá. Este es el lado, y acá también sería el otro lado, 8 y 8, entonces sería acá 8 al cuadrado, ¿ya? Menos pi, pi lo voy a dejar aquí, ¿ya? En este caso vemos que el valor de r es igual a r igual a 4, ¿no? Entonces acá vamos a colocar por 4 al cuadrado, ¿ya? Y bueno, colocaríamos por aquí, un momentito, vamos a ponerle un colorcito, vamos a ponerle un color negro, ¿ya? Entonces el área sombreada sería igual a 64, ¿ya? Menos 4 al cuadrado sería 16 por pi, ¿ya? Y el área sombreada es igual, y esto solamente es a restar, multiplicar, 16 por 3,14, ¿ya? Y acá sería el área sombreada sería igual a 64 menos, 16 por 3,14, sale 50.24, ¿no? 50.24 Y restamos el área sombreada, 64 menos 50.24, 13,76 centímetros cuadrados, y eso es todo. De esa manera se halla un área sombreada. Bueno, gracias, nos vemos en otro video tutorial. Hasta pronto, chao, bendiciones. ¡Gracias!